Doctora Polo, le imploro justicia. La decisión de este hombre le quitó la vida a mis hijos. No eran personas, eran fetos, no tenían vida. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Alejandra, eres la demandante, estás demandando a Ricardo. Explícame quién es Ricardo, por qué lo demandas y qué exiges para resolver el caso. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Yo estoy aquí para demandar a este hombre. Que desgraciadamente es mi padre. Quiero demandarlo por una suma de 100 mil dólares. Por daños y perjuicios y... Por culpa de este señor, yo perdí a mis hijos, doctora. Porque por su decisión, los médicos decidieron que era mejor que ellos murieran. Ok, explícame las circunstancias de esta situación, para entender. Bueno, yo quisiera comenzar por contarle un poco de mi historia. Para que si usted me entendiera. Yo vengo del seno de una familia muy religiosa. Nosotros nos vinimos a vivir a Estados Unidos cuando yo era muy pequeña. Yo tenía 10 años. Mi hermana en paz descanse 5 y mi madre nos vinimos a vivir a Colorado porque el señor acá tenía un trabajo con su grupo evangelista. Mi hermana desde muy chica. Ella desde muy pequeña fue una niña muy enferma, muy enfermiza. Desde muy temprana edad le detectaron lupus. Cuando yo tenía 20 años, mi madre nos abandonó. Ella no soportó más vivir con este señor que nos maltrataba y nos golpeaba. Este señor tiene su nombre. Este señor nos maltrataba y mi madre decidió regresarse a México. Nos abandonó a mí y a mi hermana y mi hermana enferma. Tú tenías 20 y tu hermana tenía 15 años. Entonces se hizo una chica muy rebelde. Se desaparecía durante días, iba con los chicos del colegio. Yo cumplí los 21 años, me casé con mi novio y me desaparecí de esa casa del infierno. No te atrevas a mencionar eso. Usted cállese señor, sí por favor. No me diga la palabra. No, 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 soy tu padre. No, tú no eres mi padre, te exijo respeto, ¿sí? Hace mucho que te moriste para mí. Entonces mi hermana se iba días a vivir conmigo cuando se peleaba con este señor. Ok. Este señor. Un día llegó con sus maletas y me dijo, me corrió mi papá porque estoy embarazada de cuatro meses. ¿Qué edad tenía ahora tu hermana cuando te dice que está embarazada? 19. 19, ok. Estaba adulta. Yo, doctora, yo no puedo tener hijos. Entonces yo le pedí que no lo hiciera, que yo me dé a cargo de su bebé. ¿Aún sabías tú que un embarazo para una persona que tiene lupus puede representar una situación muy peligrosa, no? Sí, precisamente por eso ella quiso que quisiéramos este documento que a mí me gustaría mostrarle si me lo permite. Lucas, acércame el documento. Para mí. ¿Qué cosa es el documento? Ella decidió que se hiciera este documento precisamente por los riesgos que sabíamos de su enfermedad. Hicieron un acuerdo privado de adopción. Así es, doctora. ¿Qué estipulaban aquí antes de leerlo? Bueno, además de que yo sería la madre adoptiva, me gustaría que tomara el punto 5 que es muy importante en el caso. En el punto 5 se menciona claramente que si en algún momento había que elegir entre, por la situación de mi hermana, de su enfermedad, debía que elegir entre la vida de ella y de los bebés, se le daría prioridad a la de los bebés, a la de mis hijos. Específicamente dice, la madre biológica reconoce y está de acuerdo que en caso de una emergencia médica, durante el parto, si estuviera la vida de los niños en peligro, los médicos han de salvar la vida de los niños antes de la de la madre biológica. Correcto. Ok. ¿Qué pasó con tu hermana? Sucedió una desgracia, doctora. Ahora sucede que ella tenía 32 semanas de embarazo y comenzó con los dolores de parto. Entonces yo lo que hice fue tomar a mi hermana y llevarla al hospital, pero en el trayecto sufrimos un accidente. ¿Provocaste un accidente? Me pasé una luz roja por la prisa que llevábamos y nos golpeó un coche. No fue un accidente grave, sin embargo yo quedé inconsciente y ella fue a dar urgencias. No fue grave, nada más murió tu hermana. ¿Qué pasó? ¿Qué me dices eso? Pasó que este hombre era el único que estaba ahí. Entonces salen los médicos a preguntarle precisamente lo que se estipula en este punto 5, doctora. ¿Qué había que hacer? ¿Si mi hermana o mis hijos? Porque después resulta que no era nada más uno, eran mellizos. Y los habíamos esperado con tanta ilusión. Y este señor, aún sabiendo de este documento, doctora, eligió que salvaran a mi hermana, aún cuando era una decisión que a él no le correspondía. Es una decisión lógica. Y que mi hermana, que mi hermana... ¿Cómo que era una decisión que a él no le correspondía? Mi hermana había decidido que si se daba esta situación precisamente, se le diera prioridad a mis bebés, a mis hijos. Y este señor no lo respetó y conocía perfectamente el documento. Y por eso vengo, doctora, a pedirle que se haga la justicia. O sea, que no salvaron a los fetos, ¿no? Los médicos insistieron en salvarle la vida a ella. Ella la perdió. Y los fetos también murieron en las circunstancias. Correcto. Por eso tú lo acusas a él de homicidio. Gracias por ver el video.